Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con la policía, pero antes queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. La policía que aparece en un sueño representa las reglas. Cuando la policía intenta arrestarte por un crimen del que no eres culpable, entonces es un sueño positivo en el que te dice que ganarás contra la competencia que tienes. Ver a la policía en libertad condicional sugiere que pronto habrá problemas bastante preocupantes. Los oficiales de policía simbolizan que estás conservando las normas y reglamentos que involucran a la comunidad, lo cual es bastante positivo. También puede representar tu autoconciencia y también la sensación de estar restringido en la vida cotidiana. Si sueñas con ser acusado por un oficial de policía, entonces esto demuestra la injusticia en numerosas situaciones. Si te imaginas que quedas preso a causa de la policía, esto simboliza que tienes muchas emociones reprimidas, lo cual es una carga que se volverá pesada con el pasar del tiempo y que lo más recomendable es soltarla ahora. Si eres golpeado por un oficial de policía, indica tus pensamientos internos donde te conectas con la culpa, bien sea por lo que hiciste o por lo que no hiciste en el pasado. Si en tu sueño eres persiguido por la policía, esto indica que debes lidiar con cualquier acusación en la vida real. Si eres arrestado por un crimen que cometiste, sugiere que tienes una mente cargada de culpa. Debes intentar limpiarla y perdonarte a ti mismo. Si ves una fuerza policial dentro de tu sueño, esto representa tu deseo de reglas, bien sea de imponerlas o de cumplirlas. También indica un reconocimiento de las obligaciones y las propias reglas que ya has implementado en tu vida. Esperamos que te haya gustado este corto video. Te invitamos a que le des like a este, a que te suscribas al canal para que hagas parte de esta comunidad y recuerda seguir explorando en el canal cientos de videos para que entiendas lo que el universo te quiere transmitir. Que tengas un gran día.